¿Qué se siente llegar a una final junto a Grel después de estar juntos en tantos equipos? Nada, me siento feliz de estar con Grel en una final más. La primera final que jugué en mi vida fue con Grel en Dice 9, allá en el final de la LLN. Y estar acá otra vez junto a él en el justo final de la LLN, no sé si se siente algo especial, la verdad. Me divierto mucho jugar con él, lo considero un gran amigo y espero que no nos pase lo que nos pasó en esa final contra Infinity en Dice 9 y podamos dar nuestra revancha contra Rainbow. Hay algo especial en enfrentarse a R7, sí, hay un poquito de pica con staff más que nada, así que nada, hay un poquito de hype de enfrentarse a R7. Quiero jugar con Apelius, Kai'Sa o Jedi, creo que solo estos tres campeones quiero jugar en final, sin meta. ¿Qué se siente de lograrlo? Se siente bastante bien, porque como hace seis meses que vengo jugando mucho soloQ de support, para poder rerolear y con el equipo pasó bastantes momentos difíciles, así que se siente muy bien.